Hola niños, bienvenidos a otro video en YouTube y en estas vacaciones agostinas yo decidí hacerme el trip arqueológico. Así que, bueno, no he pedido permiso, así que espero que no me vaya a engañar. Pero vamos a iniciar en Joya de Serena, uno de los patrimonios de la humanidad que existe en nuestro país, en El Salvador. Así que si usted no conocía, le invito a dar una vuelta de cómo vivíamos hace 1.400 años. Sé más o menos ahí por el siglo VII. ¡Vamos! Joya de Serena es un sitio precolombino de El Salvador. Expertos dicen que estuvo habitado desde el año 400 al 600 d.C. y fue abandonado por la erupción de la Laguna Caldera. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Dentro de las estructuras que se descubrieron en el lugar se encuentra un temazcal, que era una especie de sitio de purificación similar a lo que hoy conocemos como un sauna, donde un cocimiento de hierbas generaba el vapor que purificaba el cuerpo y el espíritu. Bueno chicos, y esta es una de las estructuras más detalladas que se ha encontrado acá en la excavación de Joya de Serena. Y era una estructura que la utilizaba un shaman para practicar la adivinación. No sabemos tal vez otros usos que se le haya dado, pero definitivamente es una de las estructuras con más y más detalle. Así que veamos estas imágenes. Entre los objetos que se encontraron dentro hay vasijas, caracoles marinos perforados y un morro pintado. Bueno, terminamos el recorrido en la Joya de Serena. Vamos a nuestro siguiente punto en el mapa de nuestra ruta arqueológica. Bueno chicos, nuestra segunda parada en la ruta arqueológica es acá en San Andrés, que es un sitio maya prehispánico que comenzó a ser habitado allá por el año 900 antes de Cristo. Fue evacuado durante un tiempo por la erupción de una laguna cercana y luego volvió a ser habitado ya por el siglo V. E incluso llegó a ser la capital del señorío maya entre el año 600 y 900 después de Cristo. Así que vean estas preciosas imágenes. En el sitio arqueológico uno visita la Acrópolis, una plataforma elevada donde hay construidas pirámides y otras estructuras exclusivas para la élite gobernante de San Andrés. Sin embargo, al llegar uno es recibido por un bonito museo donde se puede apreciar diferentes instrumentos como vasijas y cuchillos de obsidiana que utilizaban nuestros ancestros en sus tareas cotidianas. Hay incluso un cráneo humano en exhibición que muestra señales de deformidad intencional e incrustaciones decorativas en los dientes. Se especula que San Andrés fue abandonado por sus habitantes mayas entre el año 850 y 900 después de Cristo y luego fue sepultado por la erupción del Boquerón. Posteriormente, alrededor del año 1100 después de Cristo, fue repoblado por descendientes de migrantes del centro de México, conocidos como Pipiles. Ellos eran quienes habitaban el valle para la época de la conquista en 1524. Bueno chicos, ya terminamos. Acá está San Andrés. Ahora nos dirigimos a uno de los sitios más complejos en cuanto a arquitectura que tenemos aquí en nuestro país. ¡Nos vamos para Tazumal! Bueno chicos, estamos en nuestra última parada Tazumal en Chalchuapa, Santa Ana. Y como ven, es uno de los sistemas arquitectónicos más grandes con los que contamos en El Salvador. Data del año 100 al más o menos 900 después de Cristo y es súper complejo. Cuenta con drenajes, cuenta con tumbas, aparte de pues templos y palacios. Así que vean esta maravilla con la que contamos en nuestro país. Los primeros asentamientos en Tazumal datan del año 600 a.C., pero las estructuras que hoy vemos en el sitio son de un periodo más reciente, llamado Período Clásico. En el sitio se encuentran los templos, palacios, tumbas e incluso un juego de pelota, pero algunas de esas estructuras siguen estando cubiertas. La pirámide principal de Tazumal tiene un marcado estilo tolteca, lo que apoya investigaciones recientes que sostienen que el Tazumal que podemos ver hoy en el sitio arqueológico era parte del Imperio Tolteca. Tazumal también cuenta con un pequeño museo y un guía que explica un poco sobre la historia del sitio y las estructuras que se encuentran en él. Este museo cuenta incluso con una estatua de Cipetotac, que en español significa Nuestro Señor Desollado, un dios de la cultura azteca que estaba fuertemente relacionado con la agricultura. Bueno chicos, hemos llegado al final de nuestra ruta arqueológica. Fuimos a Joya de Serén, estuvimos en San Andrés y ahora cerramos acá en el bellísimo Tazumal. Realmente tenemos una gran historia prehispánica. Aventurémonos a conocerla un poquito más y hacer turismo interno. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales como arroba liliquant, se lo pueden dejar por aquí abajito. Y por supuesto, el blog está a su completa disposición, liliquant.com. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao.